¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el vídeo de hoy os traigo una partida que me hice justo después de hacerme la de 20 kills, que visteis del vídeo de antes de ayer. Os traigo esta partida atrasada, sinceramente, porque estos días lo he tenido muy liado y no he podido grabar nada nuevo. Y por eso os traigo algo antiguo, pero vamos, realmente, esa partida merece la pena subirla. Durante esta partida digo bastante estaco, ¿vale? Me la he revisado y me he dado cuenta, así que por favor no me lo tengáis en cuenta. Os prometo que para los próximos vídeos os voy a traer un contenido muchísimo más de calidad y partidas de estas súper épicas, etcétera, etcétera. Que yo creo que después de todo el apoyo que me estáis dando con los vídeos de Fortnite, os merecéis que me lo ocurre a tope y es lo que voy a hacer, prometido. Así que nada, no me entretengo más, aquí os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. ¡Let's go! ¿Se gana algo por tantas kilos? Solo es for fun, solo es for fun, tío. Pero ya habéis visto cómo ha funcionado el AK durante toda la partida, ¿no? El AK azul es muy buena, tío. El AK, es que yo prefiero el AK mucho más antes que la simple M4, tío. Porque el AK, con que te dé un rafagazo de tres balitas, te revienta, tío. Pero te revienta. Quita muchísimo y aparte de eso, si te das, te das las tres balas normalmente. Y eso es una pasada, tío. Pues ser constante, Gero, y hacerlo porque te gusta y no sé. Pero como veis, la blanca es más mierda. La blanca, como veis, es más mierda. La AK blanca, ¿eh? Da un poquito de sidita, pero bueno. Ni perder desde el principio, ¿eh? Eso mola, la verdad. La AK blanca, ¿eh? La AK blanca, ¿eh? No ha caído más gente aquí, tío. Yo tengo un buen loot ya, me da. Vale, aquí de arriba hay más cofres. Un saludo, Jano, ¿qué pasa? Otro sniper, tío. A darme la armadura. Pero esto me sirve también, esto está bien. Puta mercue. He dado otro cofre ahí. Y aquí... Aquí sí se han echado. Hombre, al fin me sale algo de armadura. Se rifle con la mira va súper bien. Pues sí, la verdad que sí. Puto Melandrio. Melandrio, venga. 21 kills, tío, que tampoco es mucho. Melandrio. Te quiero, Melandrio. Bueno, me salió. ¿Cómo se puede hacer eso? No, no. No, no, no. 7, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 12, 14, 14, 14, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 14, 14, 15, 16, 15, 16, 14, 16, 17, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 22, 16, 19, 19, 20, 21. mira mi gente se mueve mira mi gente se mueve esto me ladrio como me odia tío que hago me pillo algo tío esto venga va como esta m4 no me mola la dejamos en verdad esta partida no ha empezado con muchas kills pero ahora me está pareciendo bastante peña si me sigue apareciendo peña puede ser una partida con bastante skill también eso mola venga que esta es la gana con 23 kills hombre yo ya os digo que para hacerse una partida con 20 kills o más de 20 kills hay que tener suerte aparte de durante toda la partida y encontrándote gente hay que tener suerte sobre todo al principio creo yo hay que arrancar una partida con yo que sé con 6 kills del tirón sabe en cuantito caes o algo de eso que es lo que ha pasado antes antes empezado y de nada más empezar me he hecho 6 kills pues pum 8 es una puta locura al principio después tenemos más más mala suerte como que no la ha dado esa la habéis visto pero este cojones después he tenido más mala suerte porque me ha costado encontrarme gente pero bueno a ver si esta a lo mejor esta tengo ahora un montón de suerte y me encuentro gente sin parar que es lo que está pasando por ahora claro no No, hasta aquí, ¿dónde está el tío? Ah, está ahí arriba el hijo de puta Cabrón Haciendo el 360 al notar Uff, dos tíos, ¿eh? Dos tíos aquí, estoy muy jodido No, se ha quedado quieto, tío Se ha dado gesto tú, ¿no, eh? No, me la ha quitado el hijo de la gran puta ese Ese puerco, tío, le ha dado el último tiro, colega Puta, pues, se dio Ah, queda el asomado, el más rápido Venga, el más rápido de lo este, venga, va Tío, ¿por qué me sale esa puta mierda ahí ahora? Que no sé si tengo curas o no tengo curas, tío Cago en la puta de oro Buena, Gastón, ¿qué pasa? Joder, tío Ah, esos se van a matar, está claro Ya están muertos Ah, tío, ¿pero cómo me cago en la puta? No sé dónde cojones dispara, tío Me viene el gas, tío, ahora Me viene el gas, me viene el gas, hay que correr ¿Has visto? No sé si me he entretenido con esta peña, tío Y todo para nada, porque he perdido dos kills aquí Podría haber, me he llevado dos kills más, pero bueno Más que vapor, sí, tío No sé por qué, coño, eso es lo del vapeador No sé por qué mierda me envía Eso, tío Y a ver si quito, para que me salgan los mensajes ahí Y los correos En la pantalla, pero que vaya putosida El nipper morado me he dejado Es que me he ido con todas las bullas, tío Es una putada, sí, eso es verdad Y quiero tener un AR, ¿eh? Esto no, tío, este es muy lento Quiero tener nipper y AR Me debería haber cogido un AK azul que había allí, pero bueno Exacto, Miguel, el próximo jueves, en teoría Lo ponen Mira, mi gente lo mueve Mira que quedarse ahí, tío ¿Tú qué crees si pusieran vehículo en este juego? Pues no sé, que estaría bien, creo yo Si lo ponen bien Podría molar, ¿por qué no? Ya tengo que correr un montón, tío, otra vez Tengo ochenta y pico balas de nipper ¿Dónde? ¿Quién ha sido el que me ha disparado? Me mete un fracaso y me mata, ¿eh? Pero bueno ¿Cómo que no le he dado esa? What the fuck? Vígan 100 de armadura en nota Vale, ahí he visto a ese Se tiene botiquín y todo Así que voy a subir Rodito, sin el lanzaganada no harían nadas ¿Eso crees tú? Ah, un poquito más palante Joder Nada, vamos a ir a buscarlo Por supuesto ¿Sube a la casa? No, ¿no? Creo que no ha subido ¿Qué está ahí? Joder ¿En serio que no se ha enterado de que le estoy disparando a algo? Tío, estaba un poquito en panahete, ¿verdad? A seguir corriendo ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Gracias por ver el video. 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 No sé si tienen mala suerte, ¿no? Ahí está. Ah, está aquí debajo. ¡Mirad! Ah, 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 ah. Pero seguramente que sea algo de ese estilo ¿Vale? Así que nada gente Lo que siempre os digo, espero que os haya gustado Si así ha sido no olvidéis dejarme un like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!